Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, la discusión de este presupuesto se da en un momento histórico. Por un lado nos encontramos ante la irrepetible oportunidad de atraer nuevas inversiones a través del proceso de relocalización y por otro lado enfrentamos los desastres naturales de los huracanes Norma y Otis que han dejado daños multimillonarios en Baja California y en Guerrero. Estas sin duda deberían de ser prioridades presupuestarias que desafortunadamente no lo son. Nuevamente tenemos un presupuesto que atiende una realidad que sólo existe en la imaginación del aberrante 4T, una realidad en la que se cree que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, que el crimen ha bajado repartiendo abrazos o que el dinero destinado a Pemex es una buena inversión, un presupuesto que sigue enfocado en desarrollar megaproyectos que no eran viables y hoy no son redituables, un presupuesto que reduce los recursos de los organismos autónomos, del campo, de los emprendedores, de la Secretaría de Salud y que los redistribuye con claros fines electorales. Es evidente que este presupuesto no está enfocado en invertir para generar empleos, para atraer inversión y mejorar la competitividad. Nuevamente esta propuesta deja sin apoyos a la clase trabajadora, a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es por ello que les propongo que destinemos recursos para la reconstrucción de Guerrero y de Baja California, para sus vías de comunicación, para las viviendas de la sierra, para las zonas hoteleras, para sectores como el restaurantero, que para dar un ejemplo solamente para este sector se requieren seis mil millones de pesos solamente para mantener la nómina de los salarios en Acapulco. ¿En qué va a trabajar toda esa gente? ¿Cómo van a mantener a sus familias? No, señor presidente, no se trata sólo de repartir despensas con los colores de su partido, se trata de pensar en la reactivación económica como un círculo virtuoso que permita el bienestar de las y los ciudadanos. Aquí hago un espacio para invitarlos a estar muy atentos a la discusión de la iniciativa de la Ley Federal de Reactivación Económica que presenté, porque necesitamos un mecanismo legal que marque el rumbo para la redistribución de recursos y la implementación de políticas públicas que de manera coordinada impulsan la participación de las diversas secretarías e instituciones públicas y privadas. Concluyo, presidenta. Ya basta de tirar el dinero de las y los mexicanos con malas decisiones de gobierno y fines electorales. Hoy queda claro que las y los ciudadanos ya saben que en la bancada naranja nosotros sí ponemos a las y los ciudadanos al centro y a sus causas al frente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Consulte la secretaría.